Gracias. 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 Good afternoon, gentlemen. Good afternoon. Buenas tardes. Buenas tardes. We have here Aquiles Moreles and Nuzangui Pomo, and they're giving a lovely concert in Mexico City. Gentlemen, tell me about the concert. Well, the concert, we are called Duos Vallejos. En español, por favor. We are Duos Vallejos. We are a concert with two pianos. With Aquiles, we ask if we play with him, because I'm from Vallejos. Before Vallejos, I'm from Canada, but now I'm in Puerto Vallejos. And we have a good program of music for the two pianos. How fortunate to have both of you here finding each other to be able to sing. to do this and have the talent to play this beautiful music. Speaking of the music, tell us about the repertoire. What are you playing and anything you'd like to tell us about it? Well, we're going to play a very varied program. I'm going to start by talking about the introduction, the opening of the Reina of Shiva, of Händel, of the Oratory. It's a very nice work. 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 It's a very beautiful song that I have here. It's a very fabulous one. un poco macabro. Vamos a tocar el segundo movimiento del concierto para dos pianos y orquesta de Francis Toulay, en la versión para dos pianos solamente, que pues nos permite un poco a Mozart en el principio y que es al mismo tiempo muy francés y muy imaginativo, algo muy fantacioso. ¿Qué más? Tenemos también en el repertorio Schumann y Schubert. ¿Qué más? Un poquito de obras de compositor francés. Menos conocido el Reynaldo Anne y también más conocido Maurice Ravel. Así es, pero Reynaldo Anne son muy conocidas sus canciones, por ejemplo a Cloris, pero en esta ocasión descubrimos estas pequeñas joyas, piezas para dos pianos que son muy dulces, pequeños caramelos. De Ravel son dos sitios reguleras. Una pieza se llama Habanera, la otra es Las Campanas y bueno, es un repertorio no muy conocido de Ravel, pero muy, 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 muy bello, con resonancias, con esos colores tan mágicos que tiene. ¿De Schumann qué es? Sí, los estudios. Son seis piezas, ¿no? Estudios. Estudios de Schumann, ¿eh? En Canon. En Canon, sí. Todo el título es exactamente, pero muy bonito, muy variado. Y está, aquí es un teléfono. María. ¿Qué una Edad. ¿Cómo? ¿Qué un gran variedad de variedad de variedades, de todo época de musica, de la música clásica? Va a ser un gran concerto. Sí, primero nací en Canadá, la parte este de Canadá, que se llama Nuevo Brunswick, cerca de Quebec, entre Quebec y Nueva Escocia. Yo fui allá por 30 años y después me mudé, me mudé, me mudé en Montreal, Canadá, para escuchar la universidad, la música, y después en Montreal, maestro de música, en la escuela, durante muchos años, y también, al mismo tiempo, fue miembro, ¿sí? Sí, sí. De diferentes ensambles profesionales, como la Orquestra Sinfónica de Montreal, canta con ellos por 30 años, y también diferentes coros, como cantante, y también con pianista, hizo muchas diferentes concertos clásicas, de jazz también, diferentes cosas de música. Sí, sí. 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 de ser más humano en el instrumento y no tener una visión tan mecánica sino una visión muchísimo más humana y profunda. Gracias, thank you very much both of you and in the future maybe we can hear something vocal from both of you as regards voice or your choirs. Será un gusto. Thank you very much. Aplausos. Música 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 Bueno, antes que nada darles las gracias por estar aquí. Qué gusto es poder compartir momentos musicales con el maestro John Gui como con todos ustedes. El maestro John Gui que como escucharon viene de Canadá, vive en Puerto Vallarta, quien he tenido el gusto de conocer y de trabajar durante pues ya casi un año. Me ha echado la mano con los coros en el piano, hemos hecho muchos conciertos juntos y surgió esta oportunidad de traerlo a México, a la Ciudad de México y compartir con esta gente en este lugar tan magnífico, el Clastro de Sor Juana, este concierto que hemos preparado con mucho cariño. Bueno, pues bienvenido al maestro. Aplausos. Bueno, acabamos de escuchar la obertura del tercer acto del oratorio Salomón de Händel y bueno, ese Salomón era muy muy justo, entonces una vez dos señoras están peleando por un niño y decían que era de ellas y la una decía no es mi hijo y la otra decía no es mi hijo y entonces dice perfecto, lo parto en dos y cada quien se queda con la mitad y entonces pues una de ellas dice no, se lo doy a la otra y entonces ahí se supo quién era la verdadera madre y bueno, él es el Salomón. Y la próxima obra es de Franz Schubert. La compuso en 1824, mismo año que murió a los 32 años. La fantasía en fa menor es la composición la más importante de Schubert para un piano cuatro manos. El dúo Vallarta esta noche va a tocar la versión de dos pianos cuatro manos y que fue dedicada a su amor no correspondido, Caroline Esterhazy. ¡Gracias! 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 La siguiente obra son seis estudios de Schumann escritos en forma de canon que escribió para un instrumento que es un piano con pedales, pero con pedales que podían hacer sonidos y que tocaban las mismas cuerdas que las teclas y pues este instrumento no prosperó, no triunfó y entonces bueno, el compositor francés Claude Debussy tomó la obra original y la hizo en una adaptación a dos pianos. Este compositor Schumann pues tenía, tiene una historia de vida difícil en la que poco a poco fue perdiendo un poco la razón y se aventó varias veces al río, terminó en un hospital psiquiátrico y esto se ve un poco en sus obras, en esta dualidad de emociones, de repente en esta pieza vamos a empezar con algo completamente espiritual, casi es una obra de Johann Sebastian Bach, completamente tranquilo, serio, algo religioso casi y después hay unas partes muy apasionadas, muy amorosas y bueno esos son sus diferentes estados de ánimo, sus diferentes personalidades, esto es Schumann, seis estudios en forma de canon. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.